Hola a todos, yo soy Sarengo y este es un nuevo video de Marvel, abriendo mi octavo cristal de 6 estrellas. El día de hoy se han agregado nuevos campeones al cristal básico de 6 estrellas. Espero tener suerte, vamos a abrir primero uno de estos cristales del gran maestro, seguramente, bueno, ya sabía, uno de 3 estrellas. Y vamos a abrir uno de 5 estrellas. Antes de abrir el de 6 estrellas, realmente quisiera comenzar con uno nuevo. Cualquiera que sea, es muy difícil ya para mí conseguir personajes nuevos aquí. La mayoría son duplicados. Así que vamos a parar el cristal y ver qué nos sale. Un Mephisto estaría excelente, una Medusa, un Modok, Nebula. Pues creo que no, creo que no lo tengo. A ver, efectivamente, efectivamente no lo tengo. Por un momento pensé que se iba a parar en Nebula y ya la tenía y bueno, Civil Warrior me va a venir bien para sumar puntos en arena. Ahora sí, vamos por el cristal de 6 estrellas. Escríbanme en los comentarios para ver qué es lo que ustedes creen que me va a salir en este cristal o qué es lo que quisieran que me salga. Así que vamos a girarlo y vamos a ver cómo nos va. Sinceramente, quiero que me salgan campeones nuevos, Domino, Killmonger, Corvus, Glaive. Cualquiera de ellos estaría excelente, hasta una Domino. Así que vamos a ver en dónde se detiene el cristal. Lo que definitivamente no quiero que me salga es algo repetido. Eso sí, sería horrible o que me salga... Bueno, que me salga cualquier campeón, pero que no sea repetido. Sinceramente, hasta un campeón antiguo creo que me haría feliz. Ya anteriormente dupliqué a Nebula, así que creo que ya tengo suficiente con uno duplicado de 6 estrellas. No es fácil conseguir estos cristales de 6 estrellas, así que vamos a ver. Que por cierto, me falta... me falta bueno. Yo creo que a fin de mes completo el noveno, así que lo voy a subir. Quiero hacerlo en directo. Por poco me asusté de que se parara en Deadpool, pero Deadpool tampoco lo tengo. Kingpin, a ver, creo que no está mal. Creo que no está mal. No lo tengo. Pega fuerte. Mata muy rápido en arena. Tiene buena potencia. Me encanta, me encanta. Sinceramente, no me importa mucho que no me hayan salido los campeones como Corvus, Domino o Killmonger. Pero yo creo que este Kingpin me va a ayudar bastante para hacer mi arena. Bueno, con esto voy a acabar el video. Gracias si te has quedado hasta aquí y comparte el video si te ha gustado. Y dale una mano arriba. Conmigo será hasta la próxima. ¡Nos vemos!